Kevin, muchas, muchas gracias. Vámonos, vámonos, vámonos con los programas que deben salir del aire porque en este momento sus audiencias son verdaderamente negativas. Audiencias que no pueden ustedes creer que estén sucediendo y que además otros programas salieron por tener todavía un poquito más, ¿no? Ejemplo, está el aire al extremo que ha ido bajando, bajando, bajando y anda en 600 mil espectadores. Cuando a Enamorándonos la sacaron tenía creo que como alrededor de 800 mil. Es decir, a la larga fue una mala decisión, ¿no? Sacar Enamorándonos. Tal es así que viene otro programa similar al extremo con Carmen Muñoz. Es en este momento uno de los programas que le da dolor de cabeza a TV Azteca. Por si fuera poco también está Facundo con su Casa Tesoros. Este programa a partir del próximo lunes cambia de horario. Ya no va a estar en el horario estelar. ¿Por qué? Porque tiene 400 mil televidentes. No llega ni al medio millón. Cuando Azteca 7 con las series gringas están acostumbrados a tener hasta más de millón. O sea, les va bastante bien. Entonces Azteca... Tú sabes que Azteca no se toca el corazón, ¿eh? En Azteca dicen, esto no está funcionando, bye. Así nos han quitado telenovelas a los 10 capítulos. En este caso, el Casa Tesoros de Facundo se va a las 4.30 de la tarde. Donde no haga daño. Donde no perjudique. Donde no nos mortifique la existencia. Para allá se va. Luego, Cuéntamelo Ya. Cuéntamelo Ya es un programa que de manera periódica ha ido perdiendo audiencia. Poco a poco se ha ido hundiendo el barco, ¿no? Un programa que desde mi punto de vista, desde el día uno, no tenía ni pies ni cabeza. Y no tenía tampoco algo que ofrecer. Porque no es ni un programa de revista, pero tampoco es un programa de espectáculos, pero tampoco es un programa... O sea, no hay por dónde. Cuéntamelo Ya. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses, también es un problema, pero para Televisa. Televisa, en este caso. Luego, ¿qué me dices, producer de Doña Lucha y compañía? Me extraña Doña Lucha, porque donde la pongan es un trancazo. Pues es que esto se lo debe al inframundo. En la primera temporada que se transmitió de Doña Lucha, tenía un millón y tantos, casi dos millones. Salido muy bien. El problema fue que todavía Canal 5, mexicano, todavía no se logra recuperar después del golpe que le dio el inframundo. El spin-off de Reto 4 Elementos le dio un verdadero golpe a Canal 5. O sea, fue de algo devastador. De esos como que ya no se pueden levantar, producer. Ya están ahí tirados en el suelo. En la lona, así como dejó el canelo al inglés. En la última pelea, en la última pelea, no que hasta el hospital fue a dar. Entonces lo sacan del aire, precisamente por la baja audiencia, pero la audiencia no ha regresado. La audiencia no ha dicho, ah, ya se fue el inframundo, ahora ya voy a ver a Doña Lucha. Pues no, porque también tiene 800 mil espectadores, que es un poquitito más arriba del inframundo, pero que si comparas con el promedio de Me Caigo de Risa o la misma primera temporada de Doña Lucha, pues no tiene nada que ver. Luego, venga la alegría. Venga la alegría, iba para arriba, para arriba, para arriba, eh, 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 subiendo, 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 subiendo. Y de repente a Andrea Rodríguez algo la iluminó y dijo a Andrea Rodríguez, de la productora del programa Hoy, y por qué no hago un programa de baile dentro del programa Hoy. Y eso bastó para que le dieran un golpe también a Venga y a su audiencia. Y que del sube, 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 ahora es baja, 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 baja. Y que nadie lo comenta, que no es mediático, que vaya, nos viene valiendo un cacahuate lo que pase con Laura G. Con eso te digo todo. Acá queremos a Laura Boson. Ajá, aquí nos importa la, 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 la greñuda de que la venís vestida hoy, ¿no? Ajá, ajá. Ayer vino de Cruella, de Ville, el otro día de Gata. Gatubela, gatubela. De gata, pues de gata, que no era. Gatubela es una gata. Bueno, pero en inglés es catwoman, o sea, mujer, gato. Ah, mira, es un animal, no, es un híbrido. Bueno, pues mi Laurita Boson, ¿y luego de qué otra cosa se vistió? De Radotonga. De chica y ayer. Ah, la chica, esa es inolvidable. Ese es inolvidable, porque así es como todo el mundo quiere ir al antro después de la pandemia. En los 50, Alex. En los 50 y 60. No, pero te lo juro que ya todos están viendo ese look y dicen, este look me gusta para, ahora que, ahora que vuelvan a abrir, ahí vamos todos vestidos de Laura Boson. Es como volver a empezar, ¿no? Rewind. Oye, bueno, venga la alegría también está mal, audiencia, que de verdad no hay manera de levantar esto. Y yo creo que ahí sí también tienen que empezar a preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque por lo visto Andrea Rodríguez resultó más lista de lo que muchos pensaban. Sí, oye. Muchos decían, es la sombra. Yo le daba tres meses, la verdad. Vamos a ser claros. Aquí se dicen las cosas, pero como van. Muchos pensábamos, es la sombra de su hermana. Es la carga neceser de su hermana. Sí, pero para nada, ¿eh? Y hoy nos está diciendo, fíjense que no, mis cielos. Yo también tengo talento, yo también soy creativa, yo también soy, este, puedo llevar un equipo grande. Pues eso es lo que está haciendo Andrea Rodríguez. Que tiene mejores números que cuando estaba Magda, ¿eh? De hecho. Sí, ¿no? Y hoy nunca se volvió meme. Nunca tuvo. Nunca. Nunca tuvo programas tan mediáticos todos los días. No. Magda, ¿no? Ajá. Pues desde donde esté Magdita debe estar muy orgullosa de su hermana, ¿no? Pues quieras o no, yo sí soy de los que creo de que allá nos echan porras y nos ayudan cuando lo necesitamos. Capaz que ya Magdita en el paraíso y ya se relajó y dijo, pues idea. Y ahí les van, ahí les van cositas a mi hija y a mi hermana que las adoraba con toda mi alma. Porque luego mandan señales. Porque si las quería, las adoraba. No, pues como no. Era su vida. Obviamente yo creo que ahí no había envidia, pues por algo la tenía trabajando con ella, ¿no? Eran tres. Y la era grupo de tres, ¿no? Entonces ahora se nos fue una y se quedaron dos y ahí tienen protección. Díganme cursi, yo lo veo así, ¿no? Y pues venga la alegría, venga la alegría, fuchi. Luego, ventaneando. Ventaneando. O sea, ventaneando, aunque la señora Patricia Chapoy Acevedo de Dávila dice que su programa es una agencia y que todos, incluyendo venga la alegría, Mimi y todos se cuelgan de su información. Porque eso fue lo que dijo, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, lo dijo ella. Ella se colgó de primera mano de lo de Frida, ¿no? Ah, sí. ¿Quién se colgó de quién? Y se cuelga de otras cosas. Pero bueno, ella dice que no. Que ventaneando es el único medio. Que de ventaneando es la catedral y los otros son capillitas, ¿no? Sí, que todos los canales de YouTube, fuchi, todos, todos, todos fuchi. Ok. ¿No? Pero bueno, entonces ella dice eso, pero en realidad en lo que en lo que audiencia se refiere, pues el público hoy está queriendo ver otros espacios, ¿no? Y el programa Ventaneando no es ni el más exitoso en redes, porque le ganan otros programas de farándula en esta plataforma, ni el más exitoso en la televisión, tampoco. Pues no. Entonces, pues Ventaneando también tendrán que renovarlo. Se dice por ahí que Sandra Smester, mujer joven, creativa, está pensando en darles así como su, su, este, chaineadita. Su zarandeada, ¿no? Ándale, ajá, y yo creo que en esa zarandeada pueden salir piezas. Que funciona, que no funciona. Ajá, ¿quién me está dando? O sea, si hacen un focus group, se van a topar con que tres o cuatro de los que están ahí. Como lo que hizo Andrea Rodríguez, ¿no? Que dicen que dijo, a ver, ¿quién me da rating y quién no? Y los que no, pues van para afuera con la pena. Ajá. Igual y pasa eso aquí. Pues sí. Entonces dice, mira, soy la dice, al éxito, al éxito, acabo de ver un video tuyo en donde pones a tus actrices que podrían hacer mirada de mujer y entre ellas tenías a Mayrin y hasta Bárbara Mori, nos dice Zoyla. Pues sí. Y le atinaste con Mayrin. Es que yo, acuérdate. Vidente. Al éxito, Moni, vidente. Lalo Fer dice, venga, tiene más cosas buenas que hoy, solo tiene una hora buena en el concurso, o sea, hoy. Ok. Ventaneando da mucha flojera, dice Anya Amaru. Ventaneando. Qué buena entrevista, dice Norma Angélica Cordero. Gracias, Norma. Un beso. Gracias, muchas gracias. De hecho, estuvo muy padre la entrevista.